Hay una hermana que me pidió un tema sobre la adoración. Voy a hablar un poco al respecto. He puesto como título a este tema, La fe se expresa en la verdadera adoración. La fe se expresa en la verdadera adoración. Ahora, ¿qué es adoración? ¿Cómo explicamos esto? Lo vamos a hacer en términos sencillos. Mire, según la Biblia, adorar a Dios es lo que usted ha visto a presenciar. Hemos tenido el estudio esta mañana. Hemos tenido oraciones, cantos, la Santa Cena y ahora el sermón. Esto es, o es la forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo explicó, y es lo que vamos a ver a la luz de la Biblia, al respecto, cómo adorarle verdaderamente. Porque muchas personas vagamente tienen una idea cómo adorar a Dios y muchos lo adoran a su manera. Pero vamos a aprender en esta mañana cómo adorar a Dios y si verdaderamente nosotros estamos haciendo lo correcto, adorando a Dios correctamente. Nuevamente, el título del tema, la fe se expresa en la verdadera adoración. Vamos de una vez, para ser prácticos, a ver la regla de fe y de práctica, que la conocemos como la Biblia. Vamos a ver San Juan Evangelio, capítulo 4, versículo 20 hasta el 24. San Juan, capítulo 4, verso 20 al verso 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esa es la conversación que Jesucristo tiene con una mujer en Samaria. Samaria, conozco personalmente, las montañas de Samaria. Ahora, por el año 700 y algo antes de Cristo, había un templo ahí, en un monte, que ya lo vamos a mencionar. Este templo lo habían hecho los samaritanos. Más bien nosotros decimos hoy día un edificio, porque bíblicamente templo es cada ser humano que ha recibido a Cristo. Porque Pablo les dijo, o ignoráis hermanos que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Mal llamamos muchos cuando vemos el edificio, ese es el templo. No, el templo es usted, si se ha entregado a Jesucristo. Bueno, en ese lugar hicieron un edificio los samaritanos. Una historia muy larga. Por el año 700 y algo, los judíos derribaron ese edificio. Lo derribaron. Bueno, por ahí más o menos vamos pintándoles un panorama sobre la ciudad de Samaria. Son tantos los aspectos de la vida de la mujer de Samaria que no conocemos. ¿Era ella alguien a quien la gente de su ciudad natal veía con agrado o simplemente alguien a quien la gente agradable trataba de esquivar? ¿Cómo fue la vida de ella? ¿Cuántos años tenía? ¿Tenía hijo o no tenía hijo? No sabemos. No sabemos. Está inconcluso esa historia. Lo que sí sabemos por la Biblia en los versos anteriores a los que leí es que era una mujer que había tenido cinco maridos. Y el marido que tenía en la actualidad cuando conversa con Jesucristo no era su marido. Imaginémonos por ahí. Por ahí viene la idea. ¿Cómo usted ve a una mujer o a un hombre? Porque nosotros a veces nos expresamos mal de muchas maneras. Decimos una mujer que ha tenido cinco matrimonios, seis matrimonios. Imagínese usted cuál sería su concepto sobre esta mujer o igual sobre ese hombre. Una vez me decía un mi pariente que se había casado como cuatro veces. En una de esas cuatro veces yo lo casé civilmente por la ley. Porque él no había querido casarse. Y me dijo mira, cásame. Si tú me casas es probable que yo muera con esta mujer. Pues no. Se divorció con los años. Y no. O sea, no surgía efecto porque yo no soy Dios. Ahí ellos no pusieron de su parte. No sé qué pasó. Pero. Se ha casado como la cuarta o la quinta vez. Y me dice en otra ocasión. Oscar, mira. Las personas. Ven a las mujeres que han fracasado una y otra y otra vez. Y dicen pobre mujer. Pero no se fijan. Que uno de hombre también fracasa. Y a mí me ha ido mal con las mujeres. He fracasado un montón de veces. Y yo no he querido fracasar. Sin embargo, nadie se compadece de mí. Nadie dice pobre fulano. Le ha ido mal. No. Bueno. Volvemos a la samaritana. Esta mujer. Yo no creo. Es que los seres humanos somos. Somos este así. Piqui. Piqui. Yo no sé. Que no nos gusta rozarnos con todas las personas. Si usted ve a una pero que es ladrón. Usted se va a preguntar. No, 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 no. No olvides hermano. Olvides. Van a decir que yo también soy cuate de él. Si usted hermana. Se da cuenta que una mujer. Es de la vida alegre. O anda con uno u otro. Que es lo mismo. Usted va. Va a ir de chopper junto con él. No, 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 no. No, hermano. Olvídese. Me van a confundir por ahí. Ahora. La samaritana. Había fracasado. ¿Cuántas veces había fracasado? Esta mujer. Muchas veces. Entonces ella tenía noción, cierta noción acerca de la adoración a Dios, que ese es el punto, ese es el tema de esta mañana. La fe se expresa en la verdadera adoración. Muy bien. Adoración es alabanza, acción de gracias, léxico griego español. Eso es adoración. Adoración, alabanza, acabamos nosotros de estar cantando alabanzas para honrar a Dios. Estamos adorando a Dios. Alabanza, acción de gracias. Adoración, honrar, venerar. Eso es adorar, adorar, honrar, venerar. Pablo dice a los corintios en la primera carta, capítulo primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, dice que debemos cantar con el espíritu, con el entendimiento. Cuando estamos cantando, nosotros estamos adorando a Dios, pero si cantamos, como Pablo dice a los colosenses, con gracia, o sea, con sentido de adoración. Si cantamos solo por cantar, es como que usted suene un tambor sin son alguno, solo por sonarlo. Voy a abrir la boca a cantar para que, bueno, como todos están cantando, así es, usted no está adorando a Dios. No, adorar a Dios es cantar, como dice Pablo, lea, primera de Corintios, capítulo 14, verso 15. Cantaré, pues, con el espíritu y con el entendimiento. Así se adora a Dios, a través del canto. Jesús y la samaritana, vamos al verso 20, nuestros padres, le dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde vosotros, el lugar donde se debe adorar. Entonces, para los judíos, era el templo de Jerusalén, de Samaria, Jerusalén, por unos 120 kilómetros por ahí de distancia. Entonces, Samaria, ellos tenían el pozo de Jacob, tenían ese edificio que habían hecho. Siempre tengamos en mente que todas las ciudades del Antiguo Testamento las hacían en lugares altos. Ese edificio estaba en un monte alto, en una, o sea, como llamamos en Centroamérica, un cerro, una parte alta. Allá le llama montaña. Usted, cuando ve montaña, usted espera ver un montón de árboles, montaña de árboles. No, le llaman montaña. Usted lo que ve son piedras, partes altas, llenas de piedras. Esas son montañas. Así le llaman en Israel. Ahora, en los versos anteriores, Jesucristo ha venido. Es que mire, viniendo de Jericó para Jerusalén, yo recorrí todo ese camino. Ahora, había que hacer una vuelta, como decimos, hacer un camino un poco complicado. Sin embargo, sin embargo, si venimos de Jericó y pasamos, o de Galilea, pasamos por Samaria, estamos haciendo un atajo. Pasando por Samaria era más recto, más inmediato, un atajo. Entonces, si los samaritanos y los judíos no se trataban, porque era una mezcla, los samaritanos, era una mezcla de judíos y gentiles. Entonces, ellos adoraban a su manera. Habían perdido el verdadero sentido de adorar a Dios. Había mucho paganismo, bueno, muchas cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, Jesucristo viene rumbo a Jerusalén, pasando por Samaria, y se encuentra en un pozo, en el pozo de Jacob, a una mujer que había venido a traer agua. Los discípulos han ido a comprar algo para comer y cuando viene la sorpresa que el maestro estuviese hablando con una mujer samaritana. Tal vez ellos no sabían el, como dice el currículo, verdad, de esta mujer. Sin embargo, causó cierto malestar en ellos el hecho de que Jesús, siendo judío según la carne, y ella siendo samaritana, y como no se trataban, entonces no les gustó mucho. Sin embargo, Jesucristo está haciendo la labor que el Padre le había encomendado. Nuestro Padre le dice la samaritana. La conversación comienza en los versos anteriores. Nuestros padres adoraron en este monte. Está refiriendo a los patriarcas. Y vosotros decís, refiriéndose a Jesús como judío, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En la actualidad, lamentablemente por ignorancia, hay personas que, según ellos, solo en un edificio dentro de un edificio grande que le llaman templo, solo ahí se puede orar o adorar a Dios. Lo que vamos a ver enseguida, vamos a aprender, que no es específicamente o especialmente un edificio donde tenemos que ir a adorar a Dios, porque Dios se encuentra solo ahí. No, Dios está en todas partes. Dios es espíritu. Y seguimos. Los samaritanos adoraban en el monte Jericín. Ahí habían construido ese edificio. Ahí adoraban en ese monte. Verso 29 de versículo 29 de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29. Deuteronomio, capítulo 11, verso 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jericín y la maldición sobre el monte Ebal. Ahora, esto dijo Moisés al pueblo de Israel antes que llegaran o cuando llegaran debían de hacer esto. He puesto esta cita como punto de referencia acerca del monte Jericín, que era allí a donde habían edificado el edificio los samaritanos para orar a Dios. Pareciera que ella estaba tratando de restarle importancia a su situación personal, embrollando a Jesús en una polémica religiosa. Eso es el punto. Parece ser que ese era el punto de la mujer samaritana. No obstante, Jesús utilizó la pregunta de ella para continuar llevándola a Dios. ¿Cuántas personas a usted le han hablado muy mal de alguien que va a un grupo religioso? A mí muchas personas. Y no hay duda que de mí también, ¿verdad? Le han hablado mal a otros. Bueno, a mí me han hablado mal a veces de otros religiosos y yo les escucho atentamente y trato de aprovechar porque en cierta forma están cerradas esas personas que no quieren saber nada de la Biblia. Y yo les escucho y les digo, mire, usted tiene razón. Usted tiene razón y qué pena que usted ha tenido una mala experiencia. Pero vea, la Biblia enseña que usted va a dar cuenta de usted misma, usted mismo. Porque Pablo dice, porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno dará cuenta de sí mismo. Usted no va a dar cuenta de don Perencero o de don Cipriano, doña Chona o doña Juana. Usted va a dar cuenta de usted lo que hizo aquí en la tierra. Y presta un poco de atención. Ahora Jesucristo trata de tomar estas palabras para enseñarle acerca de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. No obstante, eso fue lo que hizo Jesús. En primer lugar, le dijo que la verdadera adoración no dependía de un lugar. Lo que dije ya, no tiene que ser en un edificio específicamente. Hay que vamos al templo, que en el templo no, no. El templo es usted. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y se ha bautizado para el perdón de los mismos, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted puede adorar a Dios y seguimos de qué manera, a dónde vamos a verlo. En primer lugar, le dijo que la verdadera adoración no dependía de un lugar específico. Ya fuera Jerusalén o el monte Jericín. Dada la naturaleza espiritual de Dios, la verdadera adoración es cuestión que concierne al espíritu, a su vida espiritual. Cuando decimos al espíritu, es ese soplo que llevamos, que por él nos movemos, hablamos, comemos, tomamos agua, etcétera. La hora tenía que llegar. La conversación está en pie. Va avanzando la conversación. Va a estar aprovechando Jesucristo de enseñar a esta mujer. Imaginémonos en ese pozo. Tenía brocal o no sé cómo le llaman y ahí estaba. Yo no sé. Yo no sé. A veces hay puntos irrelevantes, pero lo más relevante acá. El punto es fuerte. Interesante es el mensaje que Cristo está transmitiendo a esta mujer. Verso 21, Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorareis al Padre. ¿Cuándo sería esa hora? ¿Ya vino o va a venir? Dirá usted. Ya vino para nosotros. Ya vino porque Cristo vino del cielo. Nos a traer la redención para la humanidad. Entonces vino del cielo. La hora ya había llegado. Pero que él no había muerto en la cruz del Calvario para que todo fuera concluido y consumado. Pero que ya estaba todo en la víspera. Y es aquí Jesucristo exponiendo la forma de adorar al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene. Bueno, ¿cómo debemos orar y adónde? Dice Pablo en la primera carta que escribe a este joven llamado Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes. Oiga bien, en todas partes. Y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. O sea, dejando todo, la rabieta a un lado. Que me la hizo, que me la paga, que me la vueles. No, 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 no. Golpe con golpe yo pago. No. Así usted no está adorando a Dios. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes. Y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojo ni discusión. Por eso usted recuerda cuando Jesucristo dice en San Mateo. Si trajeras tu ofrenda al altar. Y ahí te recuerda que tienes algo contra tu hermano. Deja ahí tu ofrenda. Ven, reconcíliate con tu hermano. Y después ven y ofrécela. Es porque es la forma como el Señor nos enseña. ¿Cómo yo voy a venir? Puedo, pero no debo. Usted, hermano, hermano. Adorar a Dios. No, no, es que como es conexión, ¿verdad? Es conexión y como que la adoración es muy pura. Olvíde, hermano, hermano. Dios está en todas partes. Aquí estamos adorando a Dios. No, pero que usted esta mañana se peleó con Doña Teréfora. Y usted es Jacinto. Entonces, uno dice, yo no conecto. Pues sí, conecta tú. O tal vez más tarde conecto. No, hermano. Eso daría tristeza. Daría tristeza que se diera. Hay que hacer las paces. Primero. Porque aquí hemos tomado el pan. Símbolo del cuerpo de Cristo. Hemos tomado el jugo de uva. Que es símbolo de la sangre de Jesucristo. Hemos orado por la ofrenda. Porque los hermanos que están trabajando han apartado algo. Conforme al 1 Corintios capítulo 11, 16, versos 1 y 2. Han apartado su ofrenda conforme han prosperado. Y conforme a su corazón. Ya designaron lo que van a aportar. Eso es parte de la adoración. Entonces, hermanos, tenemos que hacer las paces. Si hay que hacer las paces con alguien. Hay que hacerlas. Y así Dios va a recibir nuestra adoración. Incluyendo nuestra ofrenda. De lo contrario, estaremos haciendo las cosas a nuestra manera. Y si las hacemos a nuestra manera. Nos estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Continúa. O continuamos. Aquí nos está diciendo de qué manera. Sin enojo ni discusiones. No podemos estar enojados con alguien. Sin antes haber hecho las paces. Hay personas que siguen adorando lo que no saben. ¿Sabía usted eso? Claro que sí. Hay personas que siguen adorando lo que no saben. Como decimos en Centroamérica. No es que ahí va mucha gente. Y viera qué bonito que nadie se siente. Fíjese que ahí hay música. Y como vienen de la parrandeada. Entonces, mire. Recuerdo un amigo hace años que lo invitaba a las reuniones. En esa época yo estaba en Washington. Me decía. Hermano Oscar. Si pusiera siquiera una subguitarrita. Mire. Esto traería mucha gente. Entonces. Bueno. ¿Por qué va la gente? Por el tipo que toca bien. Y todos les hace recordar el pasado. No. Así, hermano. No es adorar a Dios. Y si usted piensa que está adorando a Dios. Usted no está adorando a Dios, hermano. Usted está satisfaciendo sus deseos carnales. Que es parte. Que es una gama. Cuando hablamos de los deseos carnales. Ahora. Volvemos al versículo. Al capítulo 4. Verso 22 de Juan. Vosotros. Adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Al pueblo de Israel se le había enseñado cómo adorar a Dios. Pero ellos muy pronto cambiaron la verdadera adoración. Sabía usted que ya lo dije. Que muchos están adorando a Dios a su manera. Pensando que están agradando a Dios. Pero que no calibran la forma en la que lo están haciendo. ¿Y cómo vas a calibrar eso? A la luz de la Biblia. A la luz de la palabra del Señor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Usted está adorando lo que sabe. Nosotros adoramos lo que sabemos. Le dice Jesucristo. Porque la salvación viene de los judíos. Claro. Cristo era judío. Carnalmente. Cuando vamos a Segunda de Reyes. Capítulo 17. Verso 16. Al verso 29. Mire. Israel que era el pueblo de Dios. Mire lo que hizo. Segunda de Reyes. 17. 16. El 29. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. Su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Y sirvieron a Baal. Adoraron a todos los astros. En otras palabras del cielo. Y a Baal. Pero cada nación. Se hizo sus dioses. Y los pusieron en los templos. En los edificios. De los lugares altos. Que habían hecho los de Samaria. Cada nación. En su ciudad. Donde habitaban. Hermano. Esto es triste. Es que así somos los seres humanos. Lamentablemente. No todos. ¿Verdad? Pero la mayoría. No escudriñamos. Yo siempre lo he dicho. Y lo diré siempre. La Biblia nos da las pautas a seguir. Hay muchos ejemplos. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 5.39? Que todos lo saben de memoria. Jesús dijo. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros. Parece que en ellas. Encontraréis la vida eterna. Pues ellas son las que dan testimonio. De mí. Lo deberé. Ha registrado en Hechos 17.10. Aquí 11. Cuando Pablo llega procedente. De Tesalónica. Porque lo votaron de ahí. No quisieron recibir el mensaje de Cristo. Los pocos hermanos que habían ahí. Lo llevaron de noche. A la ciudad de Berea. Los berenenses. Dice. Y esto. Recibieron. Con gran solicitud. La palabra. Escudriñando. Ahí está el punto. Escudriñando. Las escrituras. Para ver si estas cosas. Eran así. Entonces. Hermano. Hermano. No se deje dar a tole con el dedo. Que usted vea la Biblia. Ve el texto. Y el contexto. No para formar un pretexto. Así que. Eso hicieron. Y no es nuevo. Para nosotros. Los estudiantes de la Biblia. Que habían hecho en el desierto. Cuando Moisés se tardó. Se tardó. Dieron. Moisés se perdió. ¿Qué? Inmediatamente. Hasta involucraron. Enredaron a su hermano. Aarón. Que les hiciera. Algo ahí. Una imagen. Un becerro. Y lo hicieron. Cuando Moisés baja del monte. Escucha de lejos tambores. Y todo. Era fiesta. Era parranda. Era pares. Del que tenía. Ya se habían olvidado de Dios. Hermanos. No sigamos a los hombres. Sigamos a Dios. Nosotros los hombres. Fallamos. Por eso Dios dijo. O sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Dios no nos va a fallar. Nunca nos va a fallar. Nosotros los hombres. Fallamos. Aunque en esta ocasión. Moisés. No les ha fallado. Pero ha fallado su hermano. Siguiendo la corriente. De lo que no. Debía. Hacer. ¿Cómo ser un verdadero adorador? Juan 4. 23. Y 26. Juan 4. 23. Y 26. Más la hora viene. Le dice Jesucristo. Seguimos la conversación de Jesús. Y la samaritana. Más la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu. Y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores. Busca. Que le adoren. Dios. Es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu. Y en verdad. Es necesario. Que le adoren. Está bien claro. La oración. Genuina. No consiste. En ir a un cierto lugar. De ninguna manera. No malentienda. Ni en llevar. A cabo. Un cierto ritual. O una cierta. Liturgia. No. Esa no es la verdadera. Adoración. Ya Jesucristo. Le ha dicho. Que Dios es espíritu. Y que la hora. Viene. La verdadera. Adoración. Es cuando el espíritu. La porción invisible. E inmortal. De la persona. Se encuentra. Con Dios. Y habla. Con él. Que es. La parte invisible. E inmortal. Hablar con Dios. Hermano. Como yo voy a hablar. Con Dios. Como no puedo. Ni. Ni mucho menos. Puedo verlo. Está usted. En lo cierto. Y no. No puede verlo. Pero puede. Sentirlo. En su vida. Puede verlo. Los efectos. De las bendiciones. De la gracia de Dios. En su vida. Pero como hablar con él. A través de la oración. Hermano. Hermano. Amiga. Amigo. Mire. Y como oro. Doble su rodilla. En su cuarto. En la sala. En donde sea. Porque usted. Como adorador. De Dios. Lo puede adorar. A donde quiera. No hay lugares especiales. Para adorar a Dios. Específicamente. Lo podemos adorar. A donde quiera. Ahora. Y como orar. Es simple. Es sencillo. Jesucristo. Da las instrucciones. A los discípulos. Les enseña el Padre nuestro. También. Todo. Más tarde. Toda oración. Jesucristo. Enseñó. Que tiene que ser directa. Al Padre. En el nombre de Cristo. Usted. Apertura. Con la oración. Al Padre. En el nombre de Cristo. Y usted. Cierra la oración. En el nombre de Cristo. Porque Él dijo. Todo lo que pidáis. Pedirlo en mi nombre. Y yo lo haré. Entonces. Toda oración. Y como. Hay palabras especiales. No. Usted tiene que hablar. Que esas palabras. Tienen que venir. De esa parte espiritual. De lo más profundo. De usted. Y no ore. Solamente. Cuando está pasando. Problema. Cuando está. Envuelta. Envuelta. En chisme. Cuando está. En problemas. De enfermedad. Cuando está en problemas. Que no haya como pagar. La hipoteca. O la renta. Usted. Ore. Oremos. En todo tiempo. Y demos gracias a Dios. En todo tiempo. Porque la Biblia. Eso es lo que. Nos enseña. Dar gracias. A Dios. En todo tiempo. La samaritana. Tiene buena percepción. Aquí parece que. La conversión. Ha hecho un poco. De impacto. Dice en Juan. Capítulo 25. Verso 26. Le dijo la mujer. ¿A quién? A Jesús. Sé que ha de venir el Mesías. Miren qué percepción de mujer. Aunque esta mujer. Le había ido mal. No sabemos la niñez de la samaritana. Si venía de padres divorciados. Porque eso afecta hermano. A los hijos. Afecta a la familia. No sabemos. Si venía de padres divorciados. Y por eso. Si había descarriado. Y no le ayudaba. Nada en su vida. Porque no había tenido. Un formato. De mamá. Ni había recibido. Buen ejemplo. De papá. No sabemos. Sin embargo. Esta mujer. Mire. Algo. Sabía. Porque le dice. Le dijo a la mujer. Sé que ha de venir el Mesías. Llamado el Cristo. Miren qué clara está esta mujer. Cuando él venga. Nos declarará. Todas las cosas. Él nos va a decir todo. Qué lindo. Aquí el 26. Jesús le dijo. Yo soy. El que habla contigo. Qué impactante hermano. Yo soy. El que habla. Contigo. Cómo se. Yo creo que esta mujer sintió. Estremecida. Se estremeció. Su cuerpo. No hay duda. Sus emociones. Su fe. Todo. Yo no sé. Pero deduzco. Que es posible. Llegamos ya a la conclusión. Hermano. Ya algunos están ahí. Que consueña. Que tome café hermano. Después no. Después del servicio. Ahorita. Es indecoroso. Es irreverente. Es irreverente. Que estemos ahí. Aunque estamos conectados. Mire con nuestro vasito. Echar un trago de café. Hermano. En Mateo. Capítulo tal. El trago de café. Hermano. A no ser que usted. Se esté ahogando. Tome agua. Pero eso es parte. De la reverencia. Estar. Contritos. Escuchando. Y siguiendo. La lectura. Las citas. Que el hermano. Está dando. Para qué. Para que no note a todo. Con el dedo. El hermano. La samaritana. Vamos a ver. Seguimos. En forma de conclusión. Al final. Somos usted y yo. Los que estamos. Junto. Al pozo. Con Jesús. Es usted y yo. Los que estamos. Junto. Al pozo. Tenemos un encuentro. Con el hijo de Dios. Y lo hacemos. Llevando. Nuestra confesión. Nuestra esperanza. Nuestro pasado. Nuestros dolores. A él traemos todo. Por eso. Usted puede leer. Mateo 11. 28. Hasta el 30. Donde Jesucristo. Dice. Venid a mí. Todos los que están. Trabajados. Y cargados. Y yo. Os haré descansar. Lleva mi yugo. Sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso. Y humilde de corazón. Ahí está. En esos tres versículos. Hermano. Lo que. Debemos. De hacer. Si usted. No lo. Ha hecho. Él nos enseña. Las siguientes verdades. Vamos a ver. Concluyendo. Uno. La fe. Está por encima. De las circunstancias. La fe. Tiene que estar por encima. De las circunstancias. ¿Por qué? Porque Hebreos. Once. Seis. Dice. Pero sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Porque. Porque es necesario. Que el que a Dios. Se acerca. O sea. Llega. Crea que le hay. Y que galardonador. De los que le gustan. Dos. La fe. Está por encima. Eh. Perdón. Dos. La fe. Está. Relacionada. Con el comportamiento. La fe. Está. Relacionada. Con el comportamiento. Un hombre de fe. Una mujer de fe. Es diferente a los demás. Y punto número tres. Concluyendo. La fe se expresa. En la verdadera. Adoración. La fe se expresa. En la verdadera. Adoración. Yo quiero decirle. Esta mañana. Usted. Ha estado. Adorando a Dios. Esta mañana. En espíritu. Y en verdad. Ya hemos visto. A través de la Biblia. Que Dios. Es espíritu. Y que usted. Y yo le podemos adorar. A donde quiera. Que estamos conectados. Es una bendición de Dios. Que podemos hacerlo. Por las circunstancias. Que estamos viviendo. Pero podemos decir una. Y otra vez. Dios es grande. Cuán grande. Es Dios. Que el Señor. Les bendiga. Y nos miramos. En la tarde. En la otra conexión.